Búscanos en Facebook Como Father Records Productions La estoy mirando desde su entrada Es que se llore como que me gustó Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Le chamo la j coefficient Que no la caca solo que le diga Vivimo enamorando día a día Yo ni duermo Antes de que ambjen Los enos uches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Y te vas Si tu marido no te quiere Mejor tú la levanta, porque esta noche sí se hueve, hueve, baby. La estoy mirando desde su entrada. Es que esa jory como que me gustó. Disimulando, pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Cuando le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo. El que le chupa bien rico ese Bojo. El que ella quiere. El que más desea con el único que chinga. A la hora que sea, es que ella lo prefiere. Boca y sucio. Quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas. Quiere que no entre por donde le sale caca. Abre esas patas. Yo soy su hombre, ella es mi lady. Yo soy su puto, ella es mi baby. Cuando está sola, es a mí el que llama. Soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta. Yo soy el hombre que ella llama. Yo ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida. Father Records Productions. Los rompe discotecas. De sumo en dos compacidad. El que más desea con el único que sea. Pentatecas. materialkolom PayPal. Se puso con la vida sonidos. Yo no seаровino fue. Mué, mué. Hotel cuatro pipí Dart spray Pan. Porque a mí signed. Meta. Si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya ni noche sufro, no me llega el sueño A ti me pongo asco con mis sentimientos Te lo pagaría por tener tus besos Si te puedes cambiar, algo le pasa bien Te he guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo pongo hasta cuándo Si será esta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas Ni tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo Al saberte a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y te va Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú te levanta Porque Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos a... Father Records Productions Los rompeniscotecas 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 Y a pasarla bien y la llevo a la carnita Ella tiene tremendo porque puede señorita Y a quien se pase conmigo y el rapato se lo quita Porque por tu boca todo se te facilita Nada cargando en lo que te invita De conmigo puede que tu casa no llegue solo Demos la vuelta al mundo sin una maletita Mientras tanto tú sigues escuchando la canción Tú dime qué piensas de mi recta Contigo yo voy a hacer un montón Déjame decirte que yo te voy por locación Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Alexandra no lo vas a ver Te tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Te tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener hasta amanecer Baby Mejor tú te levanta Porque, porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby, porque esta noche sí se bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si te lo requiere, yo te saco a parte Dile a ese bobo que deje de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte A la nave yo le llego y ready con la 45 Ay, si tu novio se me acerca por ahí Vamos pa' la discoteca Encendemos la película Ay, como tú tan duras no la Hoy vamos a beber sin miedo Tú y yo Vamos a emborracharlo Pa' que salga el sol Y coger una nota a los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo Olvida el poco ese Que es lo que respeta Es lo que perece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Tengo una boya Pa' que la noche empiece A coger confianza A soltarse y bailar muy lento Verte lenta bajo mal de movimiento Agarra la botella Tres pa' que al asiento La discoteca y mi mando yo aquí adentro Pide lo que quiera La discoteca y mi mando yo aquí adentro Baby Si tu marido no te quiere Baby Me deja tu boca de sangre Pa' que Porque esta noche si se vuelve Baby Búscanos en Facebook Como Father Records Productions Dile que vuelve Que no le haga caso lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Alex Ambrano Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Vida mía No quiero ocultar lo que no tenerte cerca Hablo con tu madre A veces que es difícil de convencerle Que no se tenga que llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos tienen Quien tiene corazón de piedra Tiene gritos o claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Best producer Dímelo, vi O ti sea Baby Búscanos en Facebook Como Father Records Productions Aleksambrano